Música Continuamos la conferencia de prensa, nos acompaña Alexander Mejía, pregunta José Luis Alarcón de Díez Pien. Hola Capi, muy buenas tardes. Capi, hay que preguntar, y usted me disculpa, yo sé que Envigado es primero, pero pues no sabemos por celeridad cómo podamos conversar con los miembros del equipo de cara al clásico, así que me gustaría que me regalara de antemano dos conceptos básicos, uno de los que se espera en esto de lo ante el Envigado y el otro sobre un perfil del cómo ven a Medellín de cara al clásico de la fecha 10, Capi. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bien lo dijiste, primero es lo primero y es Envigado. Conocemos muy bien a Envigado, jóvenes con una proyección muy buena, jugadores que son atrevidos, independientemente de su edad, proponen en su cancha de visitante, intentan jugar, tienen una idea clara, presionan, van y buscan, te incomodan, no te dejan jugar, ese es Envigado. Obviamente nosotros con nuestra inteligencia, sabiendo recorrer muy bien esos espacios que ellos por su ímpetu, por su, de pronto, digámoslo así, no falta experiencia, pero de pronto por lo joven vayan a correr, a salir a presionar y ahí van a dejar los espacios. Nosotros tenemos que aprovechar en el frente de ataque todo lo que ellos puedan poner. Ayer, incluso yo ayer me vi el partido contra Jaguares, Jaguares lo incomodó, les sostuvo la pelota, les creó opciones, en el juego aéreo Jaguares le causó mucho peligro, mucho daño, pero es un equipo que en transiciones de defensa de ataque son muy rápidos y tienen jugadores en la mitad que sostienen muy bien el juego y tienen una gran virtud que rematan muy bien de afuera, entonces eso hay que cuidarlo. Y sobre Medellín, también lo analizamos, contra Águilas, Águila lo presionó, le jugó fútbol, le causó mucho peligro por las bandas, ellos acumulan mucha gente en la mitad, nosotros debemos ser inteligentes de no circular tanta pelota por la mitad y hacer un juego más fluido por banda, donde creo que nos puede dar un poco más de resultado. Obviamente con la condición técnica que nosotros tenemos en el frente de ataque podemos causarle peligro, independientemente en las posiciones donde estemos, es un clásico y los clásicos se compiten, se juegan, pero algo importante, hay que pensar. Entonces yo creo que es una gran oportunidad, obteniendo un gran resultado ante Envigado podemos llegar en una mejor posición, entonces es un embrión anímico. Hola Alexander, hablar precisamente de esos dos partidos que pueden ser como los bisagra, porque incluso en la tabla pueden ser importantísimas dos victorias, para estabilizar al equipo, para que se estabilice el juego, resultados en todo, ¿cómo los están viendo los dos juntos? Como que pueden ser además ante los rivales de acá, de la región. Y por otro lado, ¿cómo está viendo ese momento personal? Porque usted llegó muy bien a principio de año, se atravesó esa lesión, se empiezan a mover fichas, cambia el técnico, Sebastián emerge como lo que ha sido, un bastión para el equipo. ¿Cómo está viendo ese momento? Porque yo sé que usted quiere jugar, a usted le gustaría y usted vino a eso. Y para eso se entrena Alexander. Sí, es una semana, ojalá sea positiva, en cuanto a equilibrarnos en la tabla, porque hemos dejado escapar punto muy importante, obteniéndolo ya en la mano. Pero el crecimiento ha venido evolucionando, es importante y ya se habló de que son dos partidos donde nos van a dejar mejor posicionados y que es donde nosotros queremos estar y es donde la gente acostumbra ver a Nacional en la parte alta de la tabla. Y respecto a la pregunta, claro, obviamente todos queremos jugar, pero yo disfruto el día a día, al máximo, obviamente con... Soy un poco mal geniado, pero trato de controlar ese mal genio, trato de saber llevarlo más que todo, porque no es fácil uno... No tener competencia, no actuar muy seguido, pero tampoco uno puede ser egoísta y querer llevarse todo, porque al frente hay jugadores que han hecho un camino, un recorrido, hablando de Sebastián, hablando de Nelson, que han venido a un crecimiento importante y el éxito de ellos es el éxito de todos, es el éxito nuestro, entonces apoyándolo desde cualquier escenario, bien sea adentro o afuera, siempre llevándole un buen mensaje. Lo más importante es Nacional, es el equipo y lo que ellos hagan en la cancha, pues obviamente va a ser muy beneficioso para nosotros. Entonces, de parte nuestra, trabajando fuerte, esforzándome, disfrutando el camino, aprovechando todo esto de entrenamiento, porque en un futuro mi idea es ser entrenador, entonces ya tengo una primera parte de la licencia, entonces eso también me ayuda a mí a poder ejercer cuando el jugador se pone de mal genio o no es tenido en cuenta, entonces ya uno sabe gestionar ese tipo de cosas. Entonces, el camino a disfrutarlo, sanamente, exigiéndome al máximo, obviamente, y aprendiendo de cada uno de ellos. Alexander, buenas tardes. Néstor Restrepo, de la Bitácula Verdolaga de Amos Viverde. Mi pregunta es también muy relacionada a la anterior, y yo lo he hablado positivo, cuando usted está en el banco de suplentes y en aras de ese mirado futuro de técnico, ¿cómo ve el equipo? ¿Qué consejo le da a sus compañeros, sobre todo a estos muchachos que vienen en esa camada, como Nelson, como Solís, esos muchachos de primera línea, ¿cómo los visualiza usted y cómo se visualiza usted a futuro como técnico? Bueno, uno viéndolo desde las alternativas, pues uno afuera se ve el panorama, digámoslo así, claro, pero uno estando adentro es más compleja la cosa. Pero si lo llevamos al último partido que fue Bucaramanga, el primer tiempo o los primeros minutos Bucaramanga nos inquietó, pero se equilibró todo, llegaron los goles donde nos dio cierta tranquilidad, desafortunadamente, errores puntuales que de pronto no se podía agua por la mitad, o bueno, por la acumulación de gente que había, ellos robaron, metieron gol y obviamente les da ese plus positivo, pero a lo que voy es de que la rebeldía que tienen los jugadores dentro del terreno de juego es positiva, y hablando de Nelson, de Solís, desafortunadamente lo de John y ahorita lo de Sebastián, tienen capacidad para sumar minutos, para esperar la oportunidad, hablando de Solís, y lo de Nelson, ya ustedes conocen a Nelson, es fuerte en la mitad, tiene muy buen remate de media distancia, por su despliegue físico nos puede ayudar en el frente de ataque, lo de Sebastián, su buen contagio, el buen pase, el liderazgo, en fin, tienen un montón de virtudes que los ponen en práctica en el terreno de juego, y nosotros afuera, llevándoles un buen mensaje, porque como tú bien lo dijiste, en un futuro pues obviamente uno, o nos estamos preparando para estar en esa posición de técnico, y es valioso todo lo que uno vive el día a día con ellos, porque cada día uno aprende, y cada día ellos aprenden de uno, uno pregona con el ejemplo, de cómo se debe trabajar, de cómo se debe esforzar, de cómo debe actuar un gran profesional, y creo que han sumado cosas muy valiosas, y van por buen camino. Alexander, buenas tardes, Jaider Escobar, del periódico El Colombiano, esta semana tenemos un análisis en nuestro medio, sobre el regreso de jugadores, quisiera preguntarle, cómo califica su regreso a Nacional, y si me quiere regalar su visión en general, los pro, los contra, de los jugadores que estuvieron en el exterior, pero regresan a jugar al balompié colombiano, gracias. Yo lo hablo a título personal, positivo, volví y fuimos campeones, y en tres ocasiones que he estado, he sido campeón, obviamente de la ayuda de todos los compañeros, yo me baso en lo positivo, yo no sé, si de parte de ustedes habrá cosas negativas, yo simplemente vengo, disfruto mi día a día, me esfuerzo al máximo, trato de esperar las oportunidades, y uno vive de esto, de las oportunidades, y cuando no están, es donde uno más se tiene que levantar con fuerza, con ganas, y no están, y hay que seguir insistiendo, hasta que se dé, uno tiene que tocar puertas, se cierra una, se abre la otra, ese es Alexander Mejía, un luchador, se esfuerza, valiente, muchas veces se siente uno agotado, sin ganas, sin fuerza, pero hay que levantarse, porque atrás de uno, vienen dos peladitos que van creciendo, viene la familia de uno, y esperan de que uno sea un gran ejemplo para ellos, entonces yo no puedo demostrarle una cara de derrotado, tengo que demostrarle cara fuerte, y que ellos vean de que el papá, o cualquier persona, se identifique con uno. Alexander, buenas tardes, Oscar Tondeo, en Sports, Alexander, a veces en Nacional no basta con ganar, y usted es una persona muy autocrítica, pero aunque el equipo ha venido mejorando, sumando victorias, ¿qué cree que debe mejorar para acabar de enamorar al hincha verde? Demostrar lo que se hizo en el segundo tiempo contra Unión Magdalena, y prolongarlo sobre mucho tiempo, obviamente uno entiende al hincha de que, no solo basta ganar, sino hay que jugar bien, pero, hay que ganar, porque, digamoslo, todo el mundo habla de millonario, que juega muy bien, y sí, juega muy bien, pero, pero los resultados, ¿dónde están? Y esto es de resultados, y no estoy entrando en polémica con nadie, porque no me gusta la polémica, pero esto es resultado, porque de nada sirve, tú jugar bonito, llegar allá a lo más alto, y al final uno se queda, obviamente uno entiende a la gente que quiere que el equipo juegue bien, pero, los resultados, te pueden ayudar a mejorar, los resultados te pueden ayudar a crecer, este es un grupo sano, que entiende y quiere, de que, obviamente, estamos en deuda en el juego, pero, esto hace parte del juego, el corregir, el mejorar, el ser consciente de las cosas que están en juego, y que, obviamente, obteniendo puntos, estando en la parte de arriba, pues, obviamente, vamos a obtener más, más confianza. Alex, buenas tardes, Juan Camilo Álvarez, de Fútbol Red, Alex, ya hablando un poco en lo personal, este semestre se dio su primer gol con Nacional, ¿cómo fue esas sensaciones dentro de la casa, con los hijos que también ya están jugando fútbol, que le pedían ese gol, y bueno, lo logró, y cuéntenos un poquito más sobre esos cursos, de entrenador que está realizando, y como digamos también, desde ese ejemplo, le dice a los demás muchachos, que puede uno combinar la academia, con el deporte, y con el juego. Bueno, yo, cuando me fui de Nacional por segunda vez, sí, creo, cuando fui a México, por segunda vez, perdón, a León, yo sumé 201 partidos con Nacional, creo, y no tuve la oportunidad, la oportunidad de marcar un gol, en mi tercera oportunidad en Nacional, pues se da la oportunidad, obviamente, de, bueno, no estaba en los planes, porque yo no era el pateador, simplemente me tuve la confianza, se la pedía a Angulo, que era el segundo, al mando, en los penaltis, y bueno, concreto, un gol, donde, creo que me quito una presión de encima, porque mis hijos, todos los días, era, cuando vas a hacer un gol, cuando vas a hacer un gol, entonces, eh, me tuve la confianza suficiente, lo marqué, y, y bueno, afortunadamente, pues, les transmití una alegría a ellos, eh, se me olvidó lo, ah, perdón, perdón, eh, sí, tuve la fortuna de prepararme, ya tengo, eh, terminé la licencia combinada, A y B, ya la primera parte, eh, un paso importante, estamos ya en lo que es el trámite, en la licencia pro, que esperamos de aquí a diciembre, ya podamos, vamos a tener las dos, y, y poder, tener, ese avance, y cuando, decidamos, no seguir ejerciendo esta profesión, tener algo ya, muy cercano, pero, todavía me queda, mucho tiempo por recorrer, me siento bien, me siento capaz, todavía tengo ganas, y, y es lo más importante, acá lo, lo que uno quiere es, prepararse, no, retirarse, y empezar a estudiar, sino que hay tiempo para, para todo, y más que todo, pues, tuve la posibilidad de, estudiar en las tardes, después de los entrenamientos, entonces, eh, existe la posibilidad, así que, que nada, estoy, estoy muy contento, y muy feliz por eso. Mejía, buenas tardes, María Camila, para QO Medellín, hablando un poquito de esa licencia, que usted ya tiene, le ha hablado al oído, de pronto, al profe, Arriero, y también del profe Arriero, que puede coger usted, para ese futuro, cuando usted ya, de pronto, sea, ya, director técnico. Gracias. No, no, pero todavía no, estamos apenas en ese camino, aprendiendo, uno aprende todos los días, yo he tenido muchos técnicos, y, y me gusta escribir, me gusta leer, y de cada uno de ellos, traigo, lo mejor, y lo escribo, eh, y los trabajos que se hacen, soy curioso, y voy y pregunto, y después lo traslado al cuaderno, y uno va sumando, experiencia, va sumando, todos esos escritos, que en un futuro, de pronto, le puedan servir, eh, pero, no me veo todavía, decidiendo, eh, optar por el retiro, para enseguida, no, no, simplemente, me estoy preparando, para que, eh, tener una base fuerte, una base suficiente, no es fácil, el pararse ahí, y convencer a un grupo, de seres humanos, con pensamientos distintos, y, y uno entiende al entrenador, nosotros vamos en esa posición, o en ese camino, y, y uno cada día, aprende de esto, así que, que, siento yo que voy por buen camino, obviamente rodeado de, de muy buena gente, que, ayudan a que el crecimiento de uno, sea, muy importante, y, y esto es lo que, lo que da el fútbol. Alessander, buenas tardes, Juan Pablo Erazo de Babel, Alessander, aprovechando, esa preparación que usted tiene, no solamente, en lo que quiere ser, sino en lo que ha sido, su carrera profesional, lo voy a volver a meter al juego, contra Envigado, y que jugadores ha referenciado, y que piensa que debe hacer nacional, para conseguir la victoria, y una cortica, con que entrenador en el mundo, se identifica, y por qué. Bueno, hablando de Envigado, como lo dije en la primera, respuesta, es un equipo, con jugadores muy interesantes, me llama la atención, Rojas, el capitán, Moreno, Juan Manuel Zapata, y los que juegan por fuera, no me sé bien el nombre, pero, ah, Valencia, jugó en el Medellín, son jugadores importantes, en la parte de atrás, el central, no el otro, el Moreno, juegan bien, entonces, los laterales se proyectan muy bien al ataque, en fin, tienen un buen presente, y un extraordinario futuro, nosotros tenemos que cuidarnos de todo lo que, lo que ellos puedan colocar, porque, son atrevidos, van al frente, te buscan, te incomodan, te inquietan, y, lo, ¿con qué entrenador? A mí me gusta, mucho, bueno, yo tuve muchos entrenadores, que me ayudaron a mi crecimiento deportivo, obviamente, pues, el más cercano, y hablándolo acá, Osorio, por todo lo que, viví con él, porque no, no solo lo conocía acá en Nacional, sino que lo conocí en el Once Calda, y, obviamente, ayudó a que mi, mi posición, fuera un poquitito más, en aumento, y, en el exterior, yo, soy un fiel seguidor, de Marcelo Bielsa, por todo lo que, lo que transmite, dentro y fuera de la cancha, veo sus entrevistas, veo sus opiniones, sus frases, y son frases que conmueven, y que, lo que uno vive, en la cancha, y lo que uno vive, fuera de la cancha, se identifica con todo lo que él, transmite. Alex, ¿cómo estás? Andrés Viveros, de Blog Verdo Laga. Me quería devolver al tema de Jamie, sobre la parte personal, y quería hacerte una pregunta, que le hice al profe Hernándario, hace unos días, si era ustedes, y vos como uno de los líderes del grupo, ¿cómo reciben los comentarios, críticas, y todo lo que dicen, algunos, incluso, excompañeros tuyos, Bernal, el Lobo Guerra, Magneli Torres, donde incluso, pues se ha mencionado el tema de la capitanía, no sé si lo oíste con el Lobo Guerra, hace unos días, ¿vos cómo asumes eso, cómo lo recibes, y cómo brindas al grupo tuyo, de este momento, para que no se vean afectados, por esos comentarios? Esto es de opiniones, yo simplemente, trato de, de transmitirle, otra cosa, y pregonando con el ejemplo, trabajando, esforzándome, ayudando, en el día a día, llegando temprano, a mí la verdad, no me molestan los comentarios, bien sea positivo, o negativo, no me gusta ver televisión, esto de las redes sociales, muy poco, también, mantengo, en, digámoslo así, en, desesperado, por, por un comentario positivo, porque esto es claro, te acuestas con un mensaje negativo, y te levantas con un mensaje negativo, y, y uno no sabe quién es el que está escribiendo, del lado allá, entonces, trato de, de no mirar, me lleno de amor con mi familia, hago otras cosas, que de pronto me pueden ayudar, y sobre la capitanía, eso ya es un tema, que se dejó claro, se habló, se arregló, y, y nada, es, estamos en un deporte, donde, muchos hablan, otros opinan, esa es la gran diferencia, entonces, yo me quedo con las opiniones, válidas, positivas, que me ayudan a mí, que ayudan al grupo a crecer, entonces, esto es lo más importante. Termina la conferencia de prensa, con Alexander Mejía, ya viene el profesor Hernández Arío Herrera. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.